En lo que es la ciudadanía general, yo quiero hacer un llamado a Santiago. Santiago realmente, nosotros aquí contamos apenas con un 61% con una dosis y un 51% de toda la población con segunda dosis. Entonces, ¿qué significa? Nos faltan cerca de 340 mil personas por vacunar en la provincia de Santiago. Hay que hacer ese último esfuerzo en los municipios, donde haga falta todavía personas por vacunarse, que por favor acudan. Lo único que realmente nos garantiza a nosotros de no infectarnos y si nos infectamos, que sea de manera leve, es tener por lo menos las dos dosis de vacuna y seguir utilizando, por supuesto, la mascarilla.